¿Cómo están mi gente? Somos los compas Prohibidos Y claro que continuamos con unos originales Va más o menos así, detrás de las cámaras, con favor Muchas gracias Va más o menos Yo ando dominando Si quieren caminen una mía en mis zapatos Y verán de todo, de lo que yo he batallado Tuve unos tiempos que me humillaron Ahora ando superando No pienso en el pasado, mis metas se van logrando Ahora ando enfocado y bien colocado Pienso en las pacas y cómo ganarlo No me anden con mamadas Para este negocio se necesita la mente alterada Gol por 59 en una troca bien tumbada Y un blanco de popo ron pa' comenzar la despejada Ahora ya me siento bien arriba Le he chambiado un chingo para llegarle hasta la cima Siempre agradecido con Dios por darme a mi familia Por eso doy todo y saben bien que eso no es mentira ¿Cómo va compad chino? ¿Cómo va compad chino? ¿Cómo va compad chino? Por donde quiera que yo ando Siempre me critican porque soy un marihuana Pero me pelan la verga que yo ando ganando Ropa de diseñador la que ando portando Fresno, Texas es mi barrio Con mi compa flaco me verán paseando Sentado en un Mercedes turbo pa' andar zumbando Un backwatch en la mano pa' andar relajado Doy un hombre de palabra Respeto a quien respeta Así fue la crianza que mi papá me daba Me enseño pa'l dinero Se le tiene que chingar en la chamba La empresa va creciendo y trabajamos hasta la madrugada Desde Fresno, Texas hasta Houston Nos verán Claro que sí Me hace reza ¿Qué es eso?